Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. Qué maravilla, esa cinturita. Qué maravilla, esa cinturita. Rápidamente lo va a mover, y lentamente lo va a subir. Baila conmigo que tú estás todo. Baila conmigo que tú estás todo. Y lentamente lo va a subir. Baila conmigo que tú estás todo. 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 Si tu no lo vas a mover entonces rued desde ahí Pero si lo vas a mover entonces a moverlo así Lentamente, lentamente, lentamente ya muévese Lentamente, lentamente, lentamente ya muévese Lentamente, lentamente ya muévese Uh, eh, 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 eh. ¡Qué maravilla esa cinturita! ¡Qué maravilla esa cinturita! Maravilloso. Rápidamente lo va a mover Y lentamente lo va a subir Baila conmigo que tú tató báilakos, báilakos báilakos ,báila conmigo que tú tato Y lentamente lo vas a subir baila conmigo que tu tato Bailaco, bailaco, bailaco Bailaco, bailaco, bailaco Adonis Wym El álbum, ayer de Dominica y Justin Bieber, OK. Big Davey produciendo y DJ Alesi haciendo lo que no debería de hacer porque esto no lo produjo él. Pendenciando lo que no debería de pendenciar porque te vire pro.